I don't know if you're the one La nueva cara que está en la jungla en la parte de atrás Y aunque no vea la cara completamente me dan el desafío Entonces vámonos muy fácil por donde están las tres caras La primera de todas que les quiero enseñar es la nueva La que está en la jungla es esta cara que podemos ver aquí Está justo en la parte de atrás de la zona donde está la nueva pirámide En la esquina del mapa no se preocupen aquí en pantalla van a tener un mapa De donde se encuentran las tres Una en la jungla en la parte superior de la derecha Una en el desierto hasta abajo al lado del pueblo todo abandonado Y una en la nieve al lado del río Entonces muy sencillo allí están las tres Ya las vieron en pantalla al principio del video Para que sepan más o menos distinguirlas Donde están todas son montañas Así que corran vayan y saquen su desafío Yo los amo mucho espero este video les haya gustado No olviden suscribirse yo soy Sasuke Y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao bye Chao bye Chao 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 Pa